Yventero 18B EMB 3087 es una motocicleta Harley Davidson modelo 2017 color negro Moldura delantera suelta Cuenta con su faro Varios conectores están sueltos Cuenta con sus espejos Su estéreo Varios rayones en el tanque Los pedales no se alcanzan a ver dañados De la parte trasera la salpicadera está abullada La calavera rota De la parte trasera la salpicadera está abullada . . . .